Queridos amigos y amigas que me acompañan en esta ruta, si Dios quiere, a la constituyente, ahora me pusieron nombre, parece o submarino de la Primera o Segunda Guerra Mundial o patente de auto. Yo soy XP, acuérdense, Jimena Patricia 20, XP 20 por el Distrito 12. Y sale muy largo mi nombre, porque ahí no estoy con el alias Doctora Cordero, dice, en el voto va a decir, nada de doctora, María Luisa Cordero Velasco, soy yo, para que las personas cariñosas que van a querer darme su preferencia se fijen bien en la sábana que va a ser el voto, va a ser una sábana, XP 20. Dicho eso, pasamos a otra cosa. Yo sé que hay muchas preguntas referidas a la viejetón que hizo don Francisco en septiembre, que era dedicada a nosotros los ancianos. Yo no tengo idea, queridos amigos y amigas, si ustedes están tan interesados en el tema, ubiquen a uno de sus hijos, a su hija y pregúntenle, para que ustedes satisfagan todas sus curiosidades. Sí tengo que compartir con ustedes una eterna preocupación que yo tengo, desde que se creó la Teletón hace muchos años atrás, que empecé a pensar que si el Banco Chile le devolvía a la Teletón los intereses que genera el tremendo montón de plata que damos los chilenos cada vez que hay una Teletón. Porque el lunes en la tarde, después de haber ido a donar al Banco Chile, la última vez entiendo que fueron 35 mil millones de pesos, bueno, eso está generando recursos porque esa plata un banco no lo tiene ahí para guardarlo en un cajón, lo tiene para prestarlo. Entonces yo muchas veces he preguntado y nadie me ha respondido si el Banco Chile le devuelve los intereses que genera el dinero a la Teletón. Y la otra cosa que les quería contar es que hoy día vamos a seguir haciendo cápsulas de salud mental que entiendo que les han gustado muchísimo. Yo de repente les ofrezco excusas porque a lo mejor a los ojos de mis colegas de especialidad deben pensar que yo simplifico demasiado las cosas. Pero me gusta explicar con claridad para que ustedes que son el interés de mi presentación entiendan todo. Hoy día vamos a tratar los trastornos del ánimo. En primer lugar yo quiero aclarar que hacer el diagnóstico de depresión implica que la persona a la que se le está haciendo el diagnóstico de depresión tenga lo que se denomina la personalidad depresiva y o melancólica. Melancólica porque viene de un vocablo griego doble, melanos en griego significa negro, de ahí el nombre de la melanina, ¿no es cierto? Y holia bilis. Los griegos clasificaban a las personas, los psiquiatras griegos entre comillas clasificaban a las personas por el predominio de los humores. Las personas depresivas en Grecia se llamaban los melancólicos. Entonces, para poder tener una depresión verdadera hay que tener previamente una estructura de personalidad depresiva que se caracteriza por los siguientes rasgos. Un alto sentido de la responsabilidad, una enorme exigencia para cumplir con los deberes y una cosa muy pero muy importante, todas sus acciones, todas sus palabras van volcadas al otro. Es decir, las personas que tienen personalidad depresiva y o melancólica son los emperadores de la empatía. Todas las cosas las hacen en beneficio de las demás personas. Son estas personas altruistas. Estoy pensando en el mismo don Francisco que se le ocurrió hacer la Teletón, en Felipe Cubillos que hizo la Fundación Techo. En fin, en todas las acciones altruistas detrás de eso siempre hay una persona que tiene rasgos melancólicos. Y esto de ser muy preocupado debe ser la norma. Se llama hipernomia. Siempre cumplir con la norma. Por lo tanto, cuando en Chile hablan, hay unos colegas que hablan que hay un 47% de la población que se deprimió durante la pandemia. Si Chile fuera un país verdaderamente depresivo, sería fantástico. No pasarían las cosas horrendas que pasan en Chile. Tendríamos parada la delincuencia, tendríamos solucionado las 500.000 viviendas que necesita la gente pobre y vulnerable, como le pusieron, le inventaron los políticos estos títulos, que lo único que hacen es alejar a la gente de la realidad. Antiguamente, cuando yo era chica y adolescente, a las personas que ahora llaman vulnerables se les llamaba personas pobres. Entonces, si Chile fuera verdaderamente depresivo, si tuviéramos tasas tan altas de depresión, Chile sería parecido a Alemania, sería parecido a los países nórdicos. Ellos tienen personalidad melancólica. Son cumplidores, trabajadores. Jamás harían lo que nosotros hemos visto en este tiempo, burlar el toque de queda. El otro día había unos bailando en agua con caca y en el Mapocho, haciendo tic-toc entre medio de los oretes y el agua sucia del Mapocho. Eso es impensado en un país donde predominan los depresivos. Bueno, el primer cuadro de la depresión, de los cuadros del ánimo, perdón, de los trastornos del ánimo, es la depresión. Y yo ahí voy a decir, yo sé que hay unas viejas que me detestan, ya estaba a repetir el poema de Garrick. Sí, voy a repetir parte del poema, reír llorando, porque resulta que Garrick era un actor de Inglaterra que era depresivo. Entonces, dice así, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, eres el más feliz, el cómico reía. Víctima del esplín, los altos lores, esplín significa lata, telio, aburrimiento. En sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín en carcajada. Un día, ante un médico famoso, no era yo, apareció su nombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, en un eterno esplín muriendo vivo y es mi única pasión la de la muerte. ¿Qué tenéis de recuerdos? Le dice mi colega. Mucho, mucho. Os amo una mujer, sí soy amado. ¿Vais a los cementerios? Sí, mucho, mucho. Yo le llamo a los vivos, mis verdugos, y le llamo a los muertos, mis amigos. ¿De lisonjas, justáis? Las lisonjas son los piropos. Sí, tantas se escucha. Os amo una mujer, sí soy amado. Me deja, dijo el médico, perplejo vuestro mal. Más, tomadoy por receta este consejo. Solo viendo a Garry podéis curaros. La más rancia y austera social le busca. Todo aquel que le ve muere de risa. Con eso, dijo el hombre, no me curo. Yo soy Garry, cambiadme la receta. Bueno, Garry tenía una depresión endógena, que también se puede decir depresión monopolar, o depresión mayor. Tanto, 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 que después de una función él se suicidó. Porque uno de los componentes del trastorno depresivo mayor sin solución es el suicidio. ¿Y cuáles son las características de un episodio depresivo? La gente empieza a dormir mal, a despertarse varias veces en la noche, a no poder conciliar el sueño. Hay dos formas de presentación en el tema del apetito. O aumenta el apetito y el 10% de los depresivos aumenta su apetito y pueden sufrir de obesidad. Y el resto empiezan a tener menos apetito. También hay un trastorno de la concentración. Y la otra cosa que es clave en el diagnóstico de la depresión es que les cuesta iniciar el día. Les cuesta mucho salir a cumplir sus deberes, levantarse, cumplir con sus horarios. De modo que el día más pesado del depresivo es en la mañana. Y por eso uno cuando atiende depresivo se da cuenta que son personas que como que se van quedando, se van llenando de energía con el paso de las horas. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos unas pequeñas glándulas arriba de los riñones, se llaman las suprarrenales, que secretan una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es un antidepresivo endógeno que nosotros producimos. Y con el paso de las horas, con la exposición a la luz, va aumentando el nivel de cortisol y la persona depresiva va mejorando su ánimo. Para mejorar un paciente depresivo hay que medicarlo sí o sí. Sí o sí. Hay una diversa gama de antidepresivos y han llegado antidepresivos modernos que son muy eficientes y muy buenos. Porque antiguamente, yo ya llevo 52 años ejerciendo medicina, los antidepresivos eran muy buenos para mejorar una depresión. Pero tenían efectos colaterales. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y amipramina, provocaban aumento del apetito y el gusto por las harinas y por las cosas dulces. Y los pacientes depresivos engordaban. Hay una tragedia para los depresivos varones. Porque los antidepresivos, prácticamente todos, menos, más disminuido el efecto en los modernos. Me estoy refiriendo fundamentalmente, por ejemplo, a la paroxetina. Producían trastornos de la erección y disminución del interés sexual. Y muchos depresivos, por rendirle a su pareja o por disfrutar del área sexual de la vida, dejan de tomar sus antidepresivos. Hay cuadros depresivos que son muy, pero muy graves. Y obligan, idealmente, a tratar un depresivo, ojalá en forma ambulatoria. Pero cuando el depresivo empieza a hablar que está cansado de la vida, como decía la Mafalda, me quiero bajar de este mundo, esas frases, las frases son significativas de una ideación suicida. Cuando aparece ideación suicida en un depresivo, es de regla y obligación moral del médico hospitalizar al paciente. Si no tiene plata, en los hospitales públicos, y si tiene plata, en alguna crínea. Cuando los antidepresivos no dan resultado, hay un arma terapéutica fantástica, que ha sido desprestigiada por las empresas farmacéuticas. Me refiero al electrochoc con anestesia general. Yo ahí quiero compartir con ustedes algo de lo que me siento orgullosa. Yo introduje en Chile, junto con el doctor Bukusich, y el doctor Humberto Manchine, que era un anestesista, introdujimos en el hospital psiquiátrico hace treinta y tantos años atrás, el electrochoc con anestesia general. A unos colegas que se llenaban la boca con los derechos humanos. Bueno, la doctora Cordero, tentando a estos colegas, hicimos mucho más humano el electrochoc. Le poníamos una suave anestesia y dejábamos un brazo para que muestre cuánto dura la convulsión. Porque se trata de aplicar electricidad en el cerebro, provocar una crisis convulsiva que recetea el cerebro. Y ustedes no me van a creer, pero después de diez sesiones de electrochoc, o sea, hace uno día por medio, el paciente a la décima sesión estaba prácticamente recuperado. ¿Qué han hecho las empresas farmacéuticas? Dicen que el electrochoc es una técnica primitiva y medieval. Mentira. Ahora, con la introducción de la anestesia, cuestión que hizo la Escuela Psiquiátrica Americana, nosotros hacemos electrochoc con anestesia general para mejoría de los pacientes. Hay otra forma de depresión que el paciente dice, yo estoy muerto en vida. En ese caso, también urge la hospitalización y si la persona no es mayor de edad, también mejoran espectacularmente con el electrochoc. Gracias.